Los Príncipes del Amor 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 Tan bella como ves Tan libre esa mujer Dios mío ayúdame La quiero esa mujer Tan bella como ves Tan libre esa mujer Los Príncipes del Amor Tan bella como ves Tan libre esa mujer Dios mío ayúdame La quiero esa mujer Tan bella como ves Tan libre esa mujer Tan bella como ves Tan bella como ves Tan bella como ves Tan bella como ves ¡Qué bien yo sé! ¡Qué bien yo sé!